Sonido, por favor, en el escaño del senador Manuel Bartlett Díaz. Yo no le había pedido. Voy a intervenir con un comentario. Se le concede el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer un comentario sobre esta nueva adición al artículo 73 constitucional. En primer lugar, quiero comentar que este senado, como tiene una gran uniformidad entre las fracciones que aquí están, se ha permitido hacer una reforma constitucional tras otra. Entonces estamos viviendo una transformación de la Constitución de la República. Y eso no es correcto, aunque tengan los votos. Aunque tengan los votos para reformar la Constitución, como lo han hecho, no es correcto. Hay que entender lo que es la Constitución de la República. La Constitución de la República no es una olla para que todo uno meta las manos. La Constitución de la República es un pacto que une a todos los mexicanos y no se debe estar manoseando. Ya ha habido una serie de comentarios de tiempo atrás, en el sentido de que ya está parchada la Constitución tanto, que qué les parece si la desechamos y hacemos otra. Lo cual sería verdaderamente imposible crear un pacto nacional con la autoridad que puede tener, el que ha surgido de una revolución, algunos la han olvidado, y de un Congreso Constituyente del que todos presumimos. Pero sí, por tener aquí, gracias a ese maravilloso pacto por México, tienen asegurados los votos para estar modificando la Constitución a cada rato, pues van a acabar con la Constitución de la República. Y eso es lo que les quiero comentar, no tiene sentido estar manipulando, manoseando la Constitución de la República. Ya tuvimos uno para actas de nacimiento, en fin, ayer uno para unificar el derecho del procesal penal, y hoy se trata nada más de armonizar los catastros del país. Nadie estaría en desacuerdo con armonizar los catastros del país, pero tenemos que reformar la Constitución para armonizar los catastros del país. Miren, la historia del artículo 73 constitucional es la historia de la centralización política de este país. Ha empezado a través del 73, dándole facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia que corresponde a los estados, uno tras otro, tras otro. Y así llegamos al presidencialismo mexicano, que tanto han criticado algunos de los partidos que aquí están, a base de reformas y añadidos y pegotes al artículo 73 constitucional. Hoy tenemos otro. Y este es para armonizar los catastros del país. Y nada más, deben de armonizarse todos los catastros. La exposición de motivos y los comentarios que se hacen en torno de esta reforma, esta nueva reforma, al otro pegote al artículo 73 constitucional, es que pues no se ha podido armonizarlos, inclusive organismos internacionales, ahora es Moody's, ahora es Moody's también, ya no sólo la OECD, que se les olvida que es la representante de los intereses económicos de Europa, ahora nos dicta todo, Moody's ahora nos dice, arreglen sus catastros. Entonces, hay una serie de recomendaciones en una reforma que es absolutamente antifederalista. Y les quiero recordar que además el pacto en su conjunto es un pacto antifederalista al que estamos todos, están todos ustedes sirviendo. Y está muy mal. Está muy mal porque están acabando con las instituciones de este país. Vamos a meterle todo lo que se les ocurra porque así va a ser más fácil. ¿Quién les dice? ¿Quién les dice que con golpes a la constitución se resuelven los catastros de los estados y de los municipios? A ver, una indicación, la constitución ordena que se reformen y que sean modernos y que tengan sistemas de computación, si no tienen dinero, hombre. Se necesitaría hacer otra cosa para estar dando estos consejos que no sirven para nada, que alteran la constitución, que centralizan todo y no lo resuelven. Hay disedores que ya se han reunido, ha habido muchas reuniones de los gobernadores y no se resuelve el asunto. Son facultades de los estados. Una y otra vez, quitémosle facultades a los estados. Es lo que están haciendo todos los días. Todos los días. Y percátense de lo grave que es dañar a la más importante institución de la República, que es la constitución. Ahora, ya no se acostumbra sino a hacerlo todo por la constitución. Y las leyes secundarias, bueno, pues esas ya tocan a quién. A esas ya las veremos. Pero los parches a la constitución en este periodo son verdaderamente escandalosos. Para su cuestión es plausible, si está muy bien que todos sean modernos en los municipios que ustedes conocen porque son senadores de la República y conocen la República y al menos sus estados. ¿Ustedes creen que se va a armonizar en los municipios para que todos tengan sistemas de computación y hagan todas esas cosas que recomienda Moody's? Moody's nos recomienda. Esa es una tropelía contra la federación que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Entonces yo quise intervenir porque esa Cámara es la Cámara de la Federación. Es la Cámara que representa los intereses de los estados. Es la Cámara que tiene que cuidar las normas para preservar el federalismo que están todos los días apándolo. ¿Por qué? Porque la Cámara termina en el pacto y en otras actitudes termina al servicio del Presidente de la República en lugar de estar al servicio de sus entidades. Es un despropósito, es acabar con la Constitución. Van a destruir lo único que nos mantiene en el caos este de pobreza y de invasión de poderes extranjeros que se ha dado en este país. Quedaba la Constitución. Sigan la reformando para que no quede nada. Y sobre todo los senadores de la República que representan a los estados terminan representando los intereses de Peña Nieto que es el único que los moviliza en estos últimos meses. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor senador Manuel.